El mercado a nivel mundial está muy dominado por la guerra comercial de China y Estados Unidos y los cultivos, y el arranque de los cultivos en Estados Unidos. No el arranque, sino cómo están evolucionando, cómo están las condiciones de los cultivos, que a priori están muy bien y seguramente tengan una muy buena cosecha, tanto de soja como de maíz. Y hoy con este panorama, ¿cómo están trabajando los commodities? ¿Cómo son afectados? En el último mes y medio, tanto la soja como el maíz fueron muy castigadas de precio, no hacía el trigo, como que el trigo tiene vida propia y ayuda muchas veces a mantener la performance de los otros y viene subiendo interrumpidamente en el último mes y medio. En Argentina, aparte de lo que está pasando afuera, la incertidumbre político-económica, entonces estamos hoy teniendo una soja de 265 dólares que está siendo muy difícil, o se les está haciendo muy difícil a los exportadores quitársela o comprársela al vendedor, al productor. ¿Puede afectar lo que ocurre en nuestro país el comportamiento en los mercados internacionales, sobre todo en el caso de trigo y soja? En trigo en una menor medida, somos uno más de los 10 grandes productores. Estamos justo en un momento en que se está reacomodando el ciclo comercial, el FOB de Argentina está muy caro y creo que los compradores lo están aprovechando. Y aprovecho para incentivar el tomar precio a estos valores en trigo, arriba de 210, 215 dólares o 215 dólares, depende de la posición, es el momento de tomar el precio. Para que no pase lo que puede estar pasando con valores de soja. Para hacer, vamos a arrancar el 18-19 con un paso adelante, porque yo creo que si estás haciendo soja sobre ese trigo, te da un mejor hándicap para arrancar en 220 o en un premedio de 200 dólares, te permite ya estar mirando a lo mejor el 260, el 275 de soja, como para tener una renta ya asegurada. Andrés, esta campaña de grano grueso indudablemente va a estar muy marcada por la cantidad en superficie sembrada en cuanto a maíz se refiere. ¿Cómo quedan los valores en la actualidad para el maíz de vieja cosecha y cuáles son las perspectivas para el de nuevo? Con respecto al precio del maíz hoy, la demanda exportadora está muy activa y está muy comprada, está comprada respecto a la producción, a eso me refiero. Y en los próximos dos o tres meses, como se va a notar, seguramente en el comprador local va a tener que seducir con precio y condiciones al vendedor, porque el exportador, como ya tienen comprado 16 millones de toneladas de un saldo exportable de 18,5, entonces es mucho el avance de la exportación.